Horóscopo de Scorpio para hoy, sábado, 11 de marzo de 2023. Puedes tener algún problema en el cuello o la espalda, Scorpio, pero es algo que pasará enseguida tienes que arreglar asuntos financieros, no lo dejes. Estás contento y positivo, sigue con esa actitud. Tus gastos y tus ingresos están en equilibrio. Te aburres con tu pareja, necesitas hacer cambios en el amor. Tienes ganas de salir, no quieres estar quieto. Pon mucha atención en el trabajo para no cometer errores. Vas a tener un día romántico y puede que te surja una aventura. Con buena salud, tu cuerpo empezará a funcionar como un reloj. Con esfuerzo, podrás alcanzar tus metas. Un encuentro con alguien del signo Capricornio podría no ser muy agradable, ten prudencia. Sales y entras sin notar cansancio. Vas a gastarte el dinero en salir con los amigos. Hoy puede ser un día excepcional a nivel social. Te encuentras muy dinámico y harás un montón de cosas. Te preocupa lo que has gastado, y con razón, te has excedido. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.